Buenas noches. No, es que si se caen tantito los de atrás de cámara, te juro que va a estar... Díganle al productor que le corte un poquito. Bueno, a ver si así nos entendemos. De todos los momentos maravillosos que has tenido en tu carrera, desde aquel pase que le das a Manolo Legrete en el Mundial contra Bulgaria para que haga un gol, hasta regresar después de más de 10 años al Atlético de Madrid a una Champions, en toda esta vastísima experiencia que tienes, ¿qué desearías tú que tuviera el futbolista, no solamente el mexicano, el futbolista que viene a jugar a nuestro país, de los muchachos europeos con los que te has manejado? A ver, yo me fui 20 años de la Liga Mexicana, 20 años, son 40 torneos cortos, y te puedo decir con orgullo, Salim, que son muy profesionales. En mi época, en la tuya, tú eres más joven, ya yo más joven aún, que yo, quizá no entendíamos bien de qué iba esto, ¿no? Te entregabas una hora, dos horas, te ibas a tu casa, no veías periódicos, no veías fútbol, no te preparabas, no te importaba mucho tu nutrición, no te importaba mucho tu físico, tu gimnasio. Hoy en día, los cuates se meten 8 o 10 horas en su físico, en su preparación, hablas con ellos de fútbol. Yo pienso que el fútbol mexicano es complicado, la adaptación al mismo es complicado. Juegas en Mazatlán, a nivel de mar, vas a 2,240 metros a Ciudad de México, vienes a Monterrey con, de repente, ese clima frío, polar, de repente tienes un calorón, esto, yo no sé, en Tijuana, a jugar este agarra época de frío, vas a Pachuca, vas a la altura de Toluca, entonces, el fútbol mexicano es muy táctico, muy táctico, se trabaja mucho lo táctico. No es fácil venir a México, el que venga, sí, sí, le va a costar, le va a costar la adaptación, sobre todo por estas diferencias de estadios, de climas, el arbitraje mismo es un arbitraje distinto. Ahora bien hay un penalti que comete en Tijuana, le comete a Puebla, un muchacho que viene de Argentina, de Lisandro López, que jugó en España, que jugó en Italia, que allá no te pitan eso, que allá no te pitan nunca eso. Entonces, este muchacho López, que hoy debutaba con Tijuana, tendrá que entender que en México se pita ese tipo de penaltis, que no se pita en otra parte del mundo, o no en el fútbol sudamericano, o en el europeo. Entonces, eso le recomendaría, una adaptación lo antes posible. Cuando nosotros contratamos, o estamos por contratar gente, siempre vemos los tiempos de adaptación, porque son tornos tan rápidos, 17 fechas que en España, yo recuerdo a Riquelme cuando fue al Barcelona, Zidane mismo que llegó al Madrid, pues si te pegas tres o cuatro meses en lo que te agarras el ritmo aquí, ya se acaba el torneo. Javier, el otro día recordábamos aquel pasaje tuyo antes del Mundial de Corea y Japón, donde traía la gorra abajo, que un día ya nos confesaste aquí que te equivocaste. No me oyes. Fue antes de Sudáfrica. Antes de Sudáfrica, discúlpame, tienes razón. El otro día nos reconocías que te equivocaste. Te lo pregunto porque ahora de pronto vemos a Martino igual. Tú tienes esa lectura, has visto las conferencias de prensa, obviamente antes del partido contra Jamaica. Y ligado a esto, en alguna época de esta última etapa con Monterrey, estos últimos semanas, meses, también se te vio medio cabizbajo, cabizbajo, de pronto en alguna conferencia. No sé si la crítica local ha sido muy fuerte y de pronto te saca de quicio o estamos entendiendo mal las señales, Javier. No, no, son interpretaciones, Gustavo, interpretaciones puras y duras. Ahora puedes interpretar que estoy cansado, que estoy en mi casa, que es tarde y absolutamente lo contrario. Para mí empieza ahora la noche, acabo de ver perder a México en la serie del Caribe y me dio mucho coraje porque Dominicana no fue mejor que nosotros ni nos dio la vuelta en la séptima ni nos ganaba en la octava. Entonces, estaba un poquito por lo de la serie del Caribe. Pero son interpretaciones. Tú llegas a la rueda de prensa, contestas y ellos interpretan tus gestos, tu lenguaje corporal. Ya no solo Tata, yo recuerdo desde quizá mismo Bora, Mejía, Manolo, la Volpe, el Chepo, el Profe Mesa, todos y cada uno de nosotros que hemos pasado por la selección, Osorio, ahora Gerardo. Es obvio que yo estuve poco tiempo. Yo estuve solamente en la primera etapa 12 meses y en la segunda 12 o 13. No llegué, fueron 12 partidos de eliminatoria solamente, luego la preparación para el Mundial. Yo estuve poco, pero la gente que se tira como Gerardo o Osorio de los cuatro años, sí que existe un desgaste natural. Porque, por razones obvias, ¿no? Porque te vas haciendo cuatro años más viejo, porque viajas, porque duermes en aeropuertos y viajas mucho y tal y cual. Es un desgaste físico natural. Y luego sí es cierto que de repente si no coinciden los resultados o si no hay congruencia entre lo que dice y lo que se hace o el equipo no juega bien o la expectativa es tan alta, tan alta. Todo el mundo quiere que Jamaica al minuto 10 se haga que ganarle 8 a 0. Y no es fácil hoy en día, es que no es fácil. El partido se sacó al final con mucho trabajo, con mucha inteligencia, con mucha paciencia. Pero la gente ya estaba, bueno, los narradores por lo menos, y al otro día la crítica, en cuanto a que el equipo de Mijano no había funcionado. Querían 8 a 0. Pues sí, todos queremos ganar 8 a 0 los partidos, pero no es fácil. Entonces, no, aquí en Monterrey es como en otras partes. Es decir, exigen, quieren, es normal. La prensa local, quieren la afición, quiere ver a su equipo en primer lugar todas las semanas y golear todas las semanas, como lo quiere la gente de Chivas o la gente de Cruz Azul o la gente de Juárez, yo que sé, Santos. Todo el mundo queremos eso, ¿no? A nivel local todos queremos que nuestro equipo sea el mejor y entonces los técnicos somos las cabezas visibles o los encargados del proyecto y somos los que debemos ser los responsables de los fracasos.